Las noticias nacionales son presentadas por Harina El Gallo, hondureños con todo. Mucha atención a esta noticia de último minuto. Se confirma la muerte del primer microbiólogo a consecuencia del COVID-19 en Honduras. Este hecho se dio en el Hospital Escuela, aquí en la capital de la República. El presidente de los microbiólogos nos da más detalles esta mañana para que nos informe qué es lo que realmente ha pasado con el microbiólogo que ha perdido la vida y que todo indica que es la consecuencia del COVID-19. Vamos a escuchar al presidente de los microbiólogos. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Ramón Matute. Pues el gremio de la microbiología está de luto ante el fallecimiento del colega, amigo, compañero en el ejercicio de su profesión, el doctor Julio César Licona. Sí. Cuéntenos, doctor Moncada, ¿qué pasó con él? Todo indica que es... ¿qué pasó con el doctor? Todo indica que fue muerte por COVID. El compañero llegó a su turno y dijo que se sintió mal, pues fue a la casa donde está el hospital de la escuela y luego con la sintomatología pues se fue para la casa, ¿verdad? Y él pues se encontraba aislada porque se sentía los síntomas de lo que es el COVID-19. Y la sorpresa para nosotros fue que nos anuncian pues el fallecimiento ayer del colega, un compañero que es muy querido por todos los colegas microbiólogos. El gremio está de luto por la muerte en el ejercicio de la profesión del compañero Julio Licona. Todos los síntomas, todo lo que presentaba, tengo entendido que inclusive el día lunes, ayer, el día domingo, presentaba mucha fiebre el doctor Licona. Sí, él estuvo en contacto con los compañeros del banco de sangre y sí tenía los síntomas y tenía una fiebre muy alta. Y la respuesta pues cuando les sentí teníamos, les decía a las compañeras que sí sentían los síntomas, pero ya con ellos, con la compañera dejó de tener comunicación el viernes y la sorpresa que nos dieron ya el día y ayer en la tarde ya. ¿El doctor Moncada de dónde era originario? Perdón, el doctor Licona de dónde era originario, doctor. Bueno, él residía aquí y vivía en el bosque, aquí de Teotigalpa. ¿Cuántos colegas suyos son positivos de COVID-19, doctor Moncada? Mira, hasta el hospital escuela tenemos varios compañeros que están contaminados y microbiólogos. Aparte del fallecimiento del doctor, tenemos hasta la fecha ocho microbiólogos. ¿Ocho? Pero también hay compañeros técnicos contaminados también, de los cuales estamos muy pendientes de ellos, de cómo va su enfermedad. ¿Cuántos técnicos tienen COVID-19, doctor? De técnicos sí no tengo el dato, pero sí tenemos también de compañeros que están contaminados y estamos, puede estar muy pendientes de ellos. Y estamos queriendo decir que estamos en el campo de batalla y es ahora el momento en que se necesita que los compañeros del gremio de microbiología y compañeros técnicos también estén pendientes de ellos, estén llamándolos, estén dándoles esa fortaleza. Sí, ustedes están en primera línea y es importante reconocer la labor de ustedes. Como les digo, estamos en primera línea en el sentido de que estamos en lo que es la toma de muestras para PCR, pero también los compañeros técnicos también están en primera línea ellos con lo que es la toma de muestras sanguíneas y sí necesitamos el apoyo del gobierno, necesitamos que nos den los equipos de protección y que sea en tiempo y forma para que evitemos que se sigan contaminando más compañeros de laboratorio. ¿Pero tienen estos equipos de bioseguridad a tiempo ustedes, doctores? Hemos estado solicitando. Nosotros como gremio de colegios de microbiólogos dimos un listado a todas las regionales donde se requiere y los colegas a veces nos llaman que no tienen, entonces es ahí donde empezamos nosotros a llamar a las autoridades para que nos apoyen. Tenemos, pero no la cantidad necesaria y la cantidad que se tiene que tener. Es muy poco en realidad, Ramón. Lo que tenemos, pero sí necesitamos que se nos doten de las mascarillas N95, de los overoles, de las patas, de las mascarillas y de todo el equipo de protección personal. ¿Cuántos microbiólogos están expuestos en esta pandemia, doctor? Microbiólogos contratados por Código Verde hasta la fecha tenemos 139, pero tenemos solo por contrato, ¿verdad? Pero a nivel nacional tenemos 1.520 microbiólogos que estamos trabajando con lo que es el COVID-19. Bueno, oportuno el llamado al gobierno para que continúe dándoles estos mecanismos de bioseguridad a ustedes. Miren, los microbiólogos son los que andan buscando a los sospechosos de COVID-19. Son los microbiólogos que andan en las montañas. Yo conozco testimonios de microbiólogos que han ido a la montaña de la flor, que han ido a montañas de diferentes partes del país. Yo conozco testimonios de microbiólogos que han caminado largas jornadas para poder ir a tomar una muestra. Y muchas veces se encuentran con el repudio de las personas y los pobladores que no los dejan pasar, doctor. Y ustedes son los que están ahí llevando las muestras. Se han expuesto muchos de ustedes. Así que es oportuno para que se les siga otorgando estos mecanismos de bioseguridad, estos trajes de bioseguridad para que ustedes realicen su labor. Por favor, lamentamos profundamente el fallecimiento del doctor Julio César Licona, positivo de COVID-19 en las últimas horas en el hospital Escuela, aquí en la capital de la República. ¿Sus últimas consideraciones, doctor Moncada? Pues, decirle a los colegas que sigamos adelante y estamos al servicio de la población y que el señor les dé la fortaleza a los familiares del doctor Julio Licona. Gracias, doctor Marco Moncada, presidente del Colegio de Microbiólogos de Honduras.